Hola mi gente bella Hoy les vengo con algo muy diferente espero les guste esto fue un día jugando paintball con unos compañeros también youtubers también nos fuimos a jugar para unas canchas en la localidad de Baruta la pasamos de maxi a excelente es un juego que trata de es con pintura bolitas de pintura con pistolas de aire se juega entre dos equipos y pues duele mucho que a veces si te pegan te dejan unos morados ya sabrán como pues pega duro y nos fuimos en una aventura pues varios compañeros, amigos y familiares y bueno espero les guste este video y le den un like y lo compartan porque de verdad que es muy chido jugar eso y cualquier cosa podemos jugar también espero les guste y vean wait a minute escucho me 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 la me la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!